Buenas tardes, les saluda Maya, presentadora de Proceso Digital, creada con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Hondureña para la tarde de este miércoles 3 de enero de 2024. Nuevo año, nuevos, trancasos, para hondureños. Al finalizar juicio al expresidente Hernández vendrá avalancha de extradiciones, según abogado penalista. Ministra de Salud insinúa que en tres meses se podría reflejar los resultados de su gestión. Vicecanciller Torres arremete contra el COEP en torno a luto por empleos, no les da vergüenza mentir tanto. En el campo internacional, autoridades rescatan a los 31 migrantes secuestrados en la frontera norte de México. Novoa confirma 11 preguntas de consulta que busca seguridad, justicia y empleo en Ecuador. En deportes, el PSG renuncia a adquirir el Estadio de Francia. Investigan posibles ventajas fiscales en el pago de la cláusula de Neymar en 2017. Es todo por ahora, sigan informándose en proceso.hn y esperen nuestros siguientes resúmenes informativos. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!